Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y ay, no, creo que está muy interesante el noticiero hoy pero también está dramático como siempre. Está dramático porque el ser humano, la civilización humana ha asumido una actitud suicida. Ha asumido que es dueño y señor del planeta y eso no es cierto. Eso mande a cápsula por favor licenciado. Sí, antes de que nos empecemos a enojar mejor escuche usted y empiece a poner a tono con nosotros. Ponga atención por favor. El cambio climático del planeta está aumentando la temperatura de la atmósfera y el calentamiento global está reduciendo los rendimientos en la producción de hortalizas y legumbres a nivel experimental desde 1975 simulando un aumento de 4 grados centígrados para el año 2100. De ocurrir sería catastrófico pues se reducirían las cosechas en al menos 31.5 por ciento. Son las conclusiones después de revisar 174 estudios. Un grupo de investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine encabezados por la doctora Pauline Skilvik publicó en esta semana en la revista científica actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que los cambios ambientales como el aumento generalizado de las temperaturas promedio está provocando una mayor evaporación del agua disponible para las plantas, lo cual constituye una amenaza muy seria para la seguridad alimentaria y la salud de la población, pues se ha observado una disminución de casi un tercio en los rendimientos de las cosechas de hortalizas y legumbres. También se ha observado que las plantas de maíz crecen menos con las altas temperaturas que se están registrando en los últimos años, lo cual está conduciendo a menores rendimientos y a un mayor encarecimiento de las cosechas, lo que también afectará a la seguridad alimentaria a nivel global. En este noticiero de la salud seguiremos insistiendo en la reforestación generalizada con la participación de los estudiantes de todas las escuelas, de todos los niveles de escolaridad. Si cada mexicano siembra un árbol y lo cuida, cada año reforestaremos con 123 millones de árboles anualmente. Y si todos los países del mundo hacen lo mismo, podremos revertir el calentamiento global, pues son las plantas las que pueden absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, el principal gas del calentamiento global. Si participamos todos, sembraríamos 8 mil millones de árboles cada año, lo cual constituiría una de las mejores estrategias para darle viabilidad a nuestro único planeta. Además de sustituir la quema de hidrocarburos para la obtención de energía, la cual se puede generar con tecnologías limpias como la eólica, hídrica y solar, así como procesar de manera obligada todos los drenajes y toda la basura que generamos los humanos. Esto nos dice que es urgente que hagamos algo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, aquí ya vimos la noticia de varios especialistas que consideran que ya estamos en un proceso sin retorno. O sea, ya vamos cayendo al voladero, ya estamos en la orilla del precipicio. Hay otros especialistas, entre los cuales estoy yo... Que es un poco más optimista. Que somos más optimistas y que pensamos que sí tiene remedio. Pero para poder solucionar un problema tan grande que se llevó 200 años de desarrollo tecnológico quemando petróleo, quemando diésel, quemando carbón, pues ahora tenemos la atmósfera caliente. Y hay una manera de sacar el gas que produce más calor, que es el CO2, el bióxido de carbono, porque se lo limpian las plantas. Así que si cada mexicano siembra un árbol, lo hemos dicho, ahorita ya sembraríamos 123 millones de árboles cada año. Y si todo el planeta hace lo mismo, yo estoy proponiendo, ya o yo, señora, señor, que se haga a través de los niños de todas las escuelas, desde el kinder. Primero de kinder a sembrar un árbol cada año. Primero de doctorado a sembrar un árbol cada año. Y es tan crítica la situación del calentamiento global que incluso las empresas, las grandes empresas deberían de tomar cartas en el asunto y dedicar un, no sé... Un 1% de sus ingresos, no de las utilidades, de sus ingresos. Y hacer campaña con sus trabajadores de decir, este domingo nos salimos a reforestar determinada zona y va a haber algún incentivo para que salgan con sus familias y lo hagan. Sí, pero además financiar programas de reforestación. O sea, la gran industria, sobre todo la que más contamina, las compañías petroleras, las compañías de autos, de gasolina, deberían de financiar con miles de millones de pesos y de dólares y de euros a las universidades donde hay expertos en reforestación. Y financiar proyectos, tesis de licenciatura, maestría, doctorado para evaluar, medir, tomar datos de cómo se está solucionando el problema de la contaminación ambiental, del calentamiento global. Y obviamente yo pienso que estamos en los años del último chance de revertir el calentamiento global. A pesar de que muchos expertos dicen que no, que ya, que ya no importa lo que hagamos, vamos al suicidio colectivo, vamos al calentamiento global, que va a aumentar 4 grados la temperatura de aquí al 2100, que ya oímos que eso reduciría 30% las cosechas. Es que como que nadie, todo el mundo habla del calentamiento global y se lo achaca nada más a que hace mucho calor en primavera y a los tormentores que caen. Pero fuera de eso, como que yo creo que en general la población no se ha concientizado del grado de problema en el que estamos metidos. La peligrosidad. Ahora, está bien, los adultos, los de la tercera edad, como que ya no tienen remedio. Pero las nuevas generaciones, sí. Pero deberían importar, les quedan sus hijos, sus nietos, sus nietos. Pues sí, pero no han hecho nada que muestre que les importa el cambio climático. Pero a nivel de los sistemas de educación, digo, en México hay 30 millones de personas estudiando algo. Claro. Esos 30 millones, así de entrada, 30 millones de árboles cada año. Claro. Y claro, obviamente, si uno tiene bebés, pues al papá le toca sembrar los árboles del bebé. Usted sembró arbolitos cuando nacieron sus hijos. Uy, sí, y están bien orgullosos y los van a ver, los cuidan, se van a asomar, se van a medir con ellos y ya los rebasaron. ¿Y qué sembraron? ¿Se acuerdan? Pinos, sí, pinos. Un pino cuando nació su hijo mayor, otro pino cuando nació su hijo menor. Sí. Y están hermosos. Dos árboles de pino que miden, ¿cuánto medirán ahorita? Pues como... Digo, uno tiene seis años, el otro tiene cinco. Ah, ¿los niños? Los niños. Pues árboles también. No, pues un niño mide como uno 25, 30. ¿Y el pino? No, pues el pino ya le saca como un metro. Más. ¿Más de un metro? Pues según vi una foto del niño, yo creo que mide ya casi tres metros el pino. Sí. Y el otro de cinco años. Ah. Pues también mide como uno 15. Uno 15 y ya mide más del doble que el niño, ese pino. Sí, sí. Y están frondos, están anchos, o sea, están hermosos. O sea, son unos árboles y claro, nosotros sí estamos sembrando un árbol cada año. Claro, y además si tiene la oportunidad de hacer más allá de eso todavía, da tanta satisfacción sembrar un árbol. Y verlo crecer. Fíjese que sí deberíamos, la población, la ciudadanía, pasarnos la voz y comprometernos, aunque sean pequeños grupos, en salir a sembrar esos árboles. Así es. Total, no creo que sean muy caros. Yo creo que los invernaderos te los regalan, los viveros. Bueno, hay que hacer algo. Y mientras, vámonos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.